Sí, mire, una importante participación de compañeros, 8.000 compañeros prácticamente han emitido el sufragio dentro de la interna de la UNTER, esto refleja un 60%. Normalmente en estas elecciones institucionales hay menos caudal de votos, pero los compañeros han definido involucrarse y poder incidir en las propuestas, las tres propuestas que había de los modelos sindicales que estaban en pugna como el nuestro, la Azul Arancibia, el movimiento político sindical Paulo Freire y el Frente de Unidad de Lucha, el FUL, que disputó, digamos, en este acto electoral. Y los candidatos ahora, ya sí de la UNTER, que vamos a llevar a la elección del 26 de noviembre, digamos, los primeros titulares corresponden a la lista Azul Arancibia, que obtuvo 4.379 votos, los segundos lugares de las titularidades van a ser ocupadas por la lista celeste de Paulo Freire, con 2.212 votos, y en tercer lugar quedó la lista del Frente de Unidad de Lucha con 1.163 votos en los sufragios que la Junta Electoral nos proporcionó del escrutinio provisorio. Ahora son los candidatos que van a participar como sindicato en la elección a vocal gremial, a las juntas de clasificación de inicial, primaria y nivel secundario, como así también la Junta de Disciplina. O sea que los candidatos que se llevan son de la lista Azul Arancibia, y en el segundo término van compañeros de la Paulo Freire, que corresponde a la anterior conducción del sindicato de la lista Celeste y Blanca. Bien. Mario, ¿y qué sucede con la situación del Bolsón? ¿Se pudo resolver esta posible lista que se había presentado? Sí, sí, efectivamente estamos articulando con los compañeros ahí de la seccional. Por lo pronto tenemos la fecha tentativa para poder llevar adelante la asamblea, donde vamos a levantar la intervención como conducción central y poner en funciones a la lista, proclamar a la lista única que hubo el día 14, el 14 de octubre vamos a estar, si no hay ningún inconveniente para poder asistir, vamos a estar llevando adelante esa proclamación y puesta en función de la nueva comisión directiva. Estamos planteando un nuevo congreso para el día 16, donde vamos a proclamar la lista, digamos, selecta de la interna de la UNTER y también poder analizar temas variados en el análisis de la situación provincial. Esa es la cuestión que vamos a estar resolviendo en pocos días más en los cuerpos orgánicos del sindicato. Bien, y por otra parte la situación de la oficina, ¿continúa la investigación sobre el incendio? ¿Cómo está esa situación? Porque la verdad que no hemos tenido información en este tiempo. Sí, no tenemos mayores informaciones, la investigación continúa su curso, no hemos sido convocados para tener alguna otra novedad, por lo pronto está eso un tanto ahí demorado, no hay mayores precisiones en la investigación, sí garantizamos el funcionamiento, se ha alquilado un nuevo lugar para que funcione la seccional y estamos pidiendo presupuestos, está yendo una empresa a presupuestar la refacción del lugar para que por lo menos vuelva a tener, digamos, el lugar adecuado correctamente hasta que podamos determinar la posibilidad de compra de un terreno, de un inmueble, para que definitivamente pueda funcionar la seccional como corresponde. Esa es la definición que queremos tomar conjuntamente con la nueva comisión directiva que asuma, como te decía, a partir del día 14 de octubre. Gracias. 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 Gracias.